Continuando con la línea Metroton que estamos poniendo en los Spock Plásticos, estamos viendo la parte interna de la máquina, si nos podemos acercar un poco. Vemos una pieza de un cliente que justo vino acá a Spock Plásticos, le ofrecimos hacerle una demo para que viera la potencia y los resultados que podría obtener con la máquina y en su pieza. En esta pieza en especial de este cliente va a poder ver el 3D de su pieza, va a poder analizar si hay algún defecto interno, asimismo va a poder hacer las mediciones. Este cliente en particular tiene problemas al dimensionar la parte de la pieza, exclusivamente en lo que parece como un embudo. La máquina como podemos ver tiene una mesa rotatoria donde montamos la pieza. De lado izquierdo podemos ver la fuente de rayos X a la izquierda de la pieza, al fondo, al fondo, en frente de la pieza. Ahí podemos ver la fuente de rayos X con una unidad de filtros también, que podemos cambiar esos filtros dependiendo del tipo de material que estemos analizando. Y del lado derecho de la pieza podemos ver lo que es el panel detector, ese cuadro o tablero negro. Cuando la máquina la cerramos y empieza a funcionar, se prende la unidad de fuentes de rayos X de la izquierda, la mesa rotatoria empieza a girar y allí empiezan a atravesar los rayos X a la pieza. En el panel detector lo que vamos a ir bien, no lo podemos ver aquí, pero lo vamos a ver en el software, es que va a empezar a recibir una nube de puntos. Esa nube de puntos al final en el software la va a capturar y cuando termina completamente la inspección o el escaneo de la pieza, lo que hace es una reconstrucción en 3D. Esa reconstrucción en 3D, yo ya puedo hacer varias, la metrología, puedo comparar contra el modelo CAD, que en este momento es lo que estamos viendo allí, estamos viendo mediante colorimetría las desviaciones de la pieza, si hay más o menos material dentro de alguna parte de la superficie de la pieza. Entonces, es un software muy sencillo que es el GOM Volume Inspect, el cual es muy fuerte en el procesamiento de los datos ya del escaneado de la pieza. Por ejemplo, en particular esta pieza se tardó 4 minutos en hacer el escaneo, pero una cosa interesante de la máquina, acá solamente pusimos una pieza del cliente, pero podríamos haber puesto, para esta pieza en específico del cliente, hasta 8 piezas al mismo tiempo y va a escanear las 8 piezas en el mismo tiempo de 4 minutos. No solamente escaneo una pieza, sino puedo escanear 8 piezas en el mismo tiempo. También, la parte del software me va a ayudar, como son piezas iguales, pero son de cavidades diferentes, vamos a poder checar una por una, individualmente, y poder definir qué pieza está bien o está mal, si todas están buenas o están malas, pero podemos identificar, por ejemplo, en qué cavidad del molde es la que está mal. Entonces, también eso es una ventaja del uso de la tecnología de rayos X. Gracias.